Tengo un portátil con Linux Debian 11 y que tiene el escritorio XFCE. En este video voy a instalar el escritorio LXDE, de manera que voy a quedar con dos entornos de escritorio. Van a quedar algunas aplicaciones duplicadas, pero es solo una prueba para ver con cuál entorno de escritorio me decido. Antes de empezar la instalación voy a tomar un registro de los 1928 paquetes que se tienen instalados. Este registro lo tomo con un comando dpkg, que sería dpkg-getselections. Y si le agrego el comando wc veo que getselections me da 1928 paquetes. Y luego copio estos paquetes a un archivo .txt. Luego de la instalación puedo hacer un procedimiento similar y con eso puedo saber qué paquetes se instalan o qué paquetes corresponden a LXDE. Ahora sí, para instalar LXDE voy a utilizar el comando taskcell, dando sudo taskcell. Este comando taskcell, o esta aplicación taskcell, es la aplicación que se usa durante la instalación por red de Linux Debian. Solo funciona con el teclado. Entonces, flecha arriba y abajo para moverme. Para seleccionar algo se hace con el espacio. Y al final, con tab, voy hasta aceptar y doy Enter. Se van a descargar en total 143 paquetes. Ok, terminó la instalación. Si vuelvo a dar el comando dpkg-getselections, ahora tengo un total de 2070 paquetes. Aunque la suma debería ser 2071, es posible que se haya reemplazado alguno de estos paquetes. Y para poder filtrar los 143 paquetes, utilizo el comando div y filtro con el comando grep. Y para poder filtrar los 143 paquetes. Dentro de los 143 paquetes nuevos, también se instaló OpenBox, que es el gestor de ventanas que utiliza LXDE. Es por eso que en la IDM aparecen tres escritorios. XFCE, LXDE y OpenBox. En un próximo video voy a mostrar cómo configurar OpenBox. Algo sencillo con Team 2 y Conky.